todo honor y toda gloria sean dadas a Cristo Jesús el Señor. Primero que nada esta foto por supuesto es la Basílica de San Pedro en Roma. Había terminado una misa, iba caminando pues dejando la plaza y pues miren ahí está hermana Magdalena muy pispireta después de ir a una misa con el Papa en ese año tan maravilloso que pasé en Roma. Muy bien hay una parte durante la Vigilia Pascual que a mí me encanta escuchar es cuando el sacerdote pone unos clavitos en el sirio y dice esta oración dice Cristo ayer y hoy principio y fin alfa y omega suyo es el tiempo y la eternidad a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y la buena noticia es lo que debemos recordar el día de hoy que Jesucristo es el Señor del tiempo y de la eternidad y que él quiere que nosotros pasemos con él nuestro tiempo y nuestra eternidad. La eternidad es un concepto tan grande que nosotros no lo podemos comprender y en nuestra nuestra manera de ver las cosas el tiempo es también una cosa muy relativa para nosotros. Nuestro tiempo parece que va muy rápido o muy lento dependiendo de nuestras ocupaciones y dependiendo aún de nuestros estados de ánimo. Yo recuerdo que cuando era niña y acababa de pasar la Navidad para pensar en la siguiente Navidad a mí se me hacía una eternidad. Decía de aquí hasta la próxima Navidad va a ser mucho tiempo y ahora que soy adulta y muchas veces durante mi vida adulta me doy cuenta que el tiempo parece que va pasando muy rápido especialmente si tengo muchas ocupaciones y a veces pienso ay Dios mío no puedo creer que ya es Navidad otra vez ¿verdad? Pero bueno en esta situación cuando vemos pasar el tiempo ya sea lentamente o rápidamente debemos regocijarnos ¿por qué? Porque todo nuestro tiempo le pertenece a Cristo nuestro Señor. Todo mi tiempo le pertenece a Él ya sea que vaya rápidamente o lentamente todo le pertenece a Jesús mi Señor. Cuando yo era una jovencita acababa de graduarme y tenía mi trabajo yo me acuerdo en mi trabajo yo me ponía a pensar cómo quisiera pasar todo mi tiempo sirviendo a Dios y no tener que preocuparme de mi trabajo de las fechas que tengo para para cumplir las cosas que debo hacer o de las facturas o de todas estas cosas. Yo estaba en ese momento pensando que si yo le dedicaba mi vida a Dios me la iba a pasar todo el día pensando en Dios en oración y todo eso ¿verdad? Pero en realidad yo estaba sin darme cuenta estaba deseando la eternidad porque ahora que soy religiosa todavía me preocupo de mi trabajo de las fechas que tengo para cumplir las cosas que debo hacer de facturas de pagos de gastos etcétera etcétera ni siquiera las hermanas estamos exentas de estas realidades humanas pero ahora yo sé estoy consciente que aún cuando yo estoy dedicando mi tiempo tiempo a estas tareas muy humanas este tiempo también le pertenece a Cristo ¿por qué? Porque por medio de mi bautismo todo lo que soy todo lo que hago todo lo que tengo le pertenece a él y es parte de mi ofrenda a Dios por Cristo con Cristo y en él mi ofrenda a Dios Padre y es lo mismo contigo tú has sido consagrado a Dios en Jesucristo por medio del bautismo y todo tu tiempo y todas tus actividades le pertenecen a él tú eres de Cristo y Cristo es de Dios entonces el día de hoy yo te invito a que le demos gracias a Dios ¿por qué? Porque somos suyos porque todo lo que somos lo que tenemos lo que hacemos es suyo vamos a darle gloria a nuestro Dios tanto en nuestro tiempo como en nuestra eternidad Jesús confío en ti